Bueno, carro lleno a Guaquillas, tanqueadito, vamos a darle al chofer sus tres comidas para que mañana pasen Guaquillas todo el día, vea, oiga compañero, me va despacito, me respeta, piso mojado, no me va a andar corriendo hecho loco, oiga, escúcheme lo que le digo, ahí tiene sus tres comidas, agarre, si te concentra, agarre ahí, tome, despacito, no me corra, escúcheme, va lleno, va tanqueado, ¿sí? Que toque empezar jóvenes, porque si no, ¿cuándo empiezan? Vaya mijo, trabaje, haga platica, regrese, ahí tiene sus tres comidas, eh, y si sube un pasajero, no se lo guarde en el bolsillo para usted, entregue la plata, ¿me escuchó? Eso, vaya, como tiene que ser, mi hijo, hay que ponerlos a trabajar desde jóvenes, porque si no, ¿cuándo? Vea, déle compañero, se fue. Gracias.